Aquí tenemos una cobijita muy linda. Es de una tela estampada estilo chevron en cuatro colores rosado, blanco, gris claro y gris oscuro y lo combinamos con un color rosado claro que combina perfectamente bien con la tela estampada. El nombre lo bordamos en el mismo color de gris claro. Esta tela es muy durable. Tengo clientes que compraron hace cuatro años, cinco años atrás y resulta que no necesitan comprar otro porque les ha durado bien su cobija pero desean otro, entonces compran otro para sus nuevos bebés. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also you can click to the right on any of our store website and down below you'll see our social media icon. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much. u u u u u